Si notas que aprendí Si notas que aprendí a vivir sin ti Si notas algo así Que solo dependo de mí Si notas que las cosas importantes Perdí por hacer todo a mi modo Si notas algo así Que solo dependo de mí Corrígeme y hazme ver Hazme saber que no estoy bien Háblame No me dejes continuar Háblame que es por mi bien Háblame y hazme saber que yo estoy mal Háblame Por favor corrígeme Y aunque duelas me volver Al camino donde un día caminé Dios háblame Si me he despreocupado por pensar En tantas cosas que quiero lograr Si solo pienso en mí Si ya no pienso en ti Si notas que la fama me hizo cambiar Y ves que no soy en mí Y ves que no soy en mí Y es mal hablar Si notas algo así No me dejes seguir Corrígeme y hazme ver Hazme entender que no estoy bien Háblame No me dejes continuar Háblame que es por mi bien Háblame Háblame Dios me saber que yo estoy mal Háblame Por favor corrígeme Y aunque duelas me volver Al camino donde un día caminé Dios háblame Muchos han olvidado que la gloria es para ti Pero si eso me va a seguir Pero si eso me pasa a mí Yo prefiero no seguir No seguir Háblame No me dejes continuar Háblame que es por mi bien Háblame y hazme saber que yo estoy mal Háblame Por favor corrígeme Corrígeme Y aunque duelas me volver Al camino donde un día caminé Dios háblame No me dejes continuar Háblame que es por mi bien Háblame y hazme saber que yo estoy mal Háblame por favor Por favor corrígeme Y aunque duelas me volver Al camino donde un día caminé Dios háblame Háblame Dios háblame Si estoy equivocado Dios Si he cambiado delante de ti Si he cambiado delante de ti Dios Si mi corazón se ha apartado en algún momento Solo háblame Solo háblame Solo háblame 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 Háblame